Dicta el dicho que en la guerra hay en el amor, todo se vale, frase que tomó muy en serio un hombre en San Luis Potosí, al punto de asesinar a otro sujeto. De acuerdo con el pulso de San Luis, el hombre asesino llegó a su domicilio en la colonia Ampliación Santa Rosa y encontró a su esposa infiel sosteniendo relaciones con otro sujeto. Al verlos con las manos en la masa, pegado por los celos, el sujeto tomó un machete y atacó al amante de su mujer provocándole varias lesiones de gravedad, que horas más tarde le causaron la muerte. Elementos de la policía municipal señalaron que recibieron una llamada de auxilio en punto de las 3 y 20 de la madrugada de la madrugada de este domingo. El reporte al 911 señaló que una mujer pidió apoyo inmediato porque había dos hombres heridos con un machete. Al lugar arribaron miembros de la policía y paramédicos quienes encontraron a la alterada mujer y al herido amante con el arma punzocortante. Testigos de los hechos señalaron que minutos después de escuchar los gritos de auxilio, un hombre salió corriendo del lugar con un machete lleno de sangre. Por otro lado, la mujer explicó a la policía que su marido tenía problemas con la bebida y siempre estaba sola, por lo que aceptó la compañía del oxiso. Jamás pensé que mi marido llegara tan temprano y bueno, estaba furioso, tomó el machete y lo atacó salvajemente. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al amante de 32 años de edad, debido a sus graves heridas fue trasladado de urgencia a un hospital del IMSS donde horas después murió, dos de los machetazos le perforaron el pecho. Luego de confirmarse la muerte del hombre, las autoridades de San Luis informaron que abrieron una carpeta de investigación para atrapar al asesino. Con información de letra roja, Pulso de San Luis y la policía K. Fotos de Pulso de San Luis anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments